Bienvenida. Permítame, pero debo avisarle al señor Emre. Emre está detrás de ti. Gracias, retírate. Voy a entrar. No lo harás. No puedes hacerme esto. Tú, Jet, ¿por qué no puedes comprender que yo ya no quiero verte más? ¡No me obligues a echarte de mi casa! Emre, nosotros nos conocemos desde hace años. Además de que somos amigos. ¿En serio? ¿Qué tipo de amiga? Una persona tan despiadada no puede ser mi amiga. Eso significa que a nadie le importa que me vaya. Bien. No me sentiré mal. Tú eras el único que quedaba. Y también me das la espalda. Yo perdí a todos mis amigos. ¿Puedo decirte algo? Yo sí te voy a extrañar. Tú, Jet, tú, Jet, espera. No te vayas. Pasa. Pasa. Emre, te lo suplico, ayúdame, ¿sí? Oye, ¿quieres agua? Te la traigo. No te vayas. Quédate conmigo. Tú, Jet, yo tengo una novia. ¡Esa chica es una desgraciada! ¡Mi madre me mandará al extranjero! ¡Esa chica destruyó mi vida y a ti no te interesa! Tal vez el que te alejes puede ser bueno para ti. Te lo agradezco. Si yo no le hubiera dicho a Selene quién es tu madre, tú te hubieras deshecho de ella. ¿Qué? ¿No es verdad? ¿De qué estás hablando? Yo le dije a Selene quién era tu madre. ¡Eso fue una gran estupidez de tu parte! Igual que todos los hombres, tú también eres un idiota. Cuando ves que una chica llora, tú le crees inmediatamente. Pero voy a demostrarte quién es ella. Haluk al fin se dio cuenta y tú lo sabrás también. Tal vez yo me vaya, pero también ellas se irán. No pudiste comportarte. ¿Qué tipo de mentira dijiste ahora? ¿Qué le dijiste al tío Haluk? Yo ni siquiera abrí la boca. Deberías leer las noticias con más frecuencia. ¿Ah? El verdadero pasado de la esposa de Haluk Mertoglu. Esto no es posible.